1 3 4 5 5 5 6 6 4 5 ¿Y el chico del personal de apoyo que bajó por el lado allá? ¿Pero estaba en el arma o no? ¿Cuándo? Fue un reto completamente personificar al Chapo por lo complejo que es. Es un personaje demasiado completo. No puedo juzgarlo, desde la perspectiva como actor no se juzga a los personajes, si son buenos o malos, simplemente se hacen y se cuenta la historia. Ejecución de cateos, además de ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. ¡Aquí, silencio, acción! Creo que la serie plantea eso, como la paridad que puede existir en dos tipos de ambiciones distintas que van convergiendo y que de alguna manera los llevan al mismo punto. La misma pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quieres poseer? ¿Qué es lo que en realidad estás buscando? Si de todas maneras todos nosotros vamos a acabar en una tumba y no nos vamos a llevar realmente nada, ¿qué es lo que buscamos? Capítulo 3, escena 70, plano 1, toma dos cámaras, ¿eh? ¡Cámara D! Quiero el nombre de su informante. A su debido tiempo, señor presidente. Señor presidente, antes de que cualquiera de ustedes se enterara, no después de la fuga del chavo. ¿Estás seguro que es información confiable? Desde una perspectiva de producción, Colombia tiene increíbles equipos, un gran nivel técnico. Visually, es un país muy similar a México. Obviamente, por el tema del tema de la serie, no nos sentimos muy bien en la grabación en el país donde esta historia se encuentra. Obviamente, estas organizaciones todavía están activas y nos sentimos como una decisión lógica de venir aquí a la grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.